Su plan de grado o auditoría de grado es una evaluación formal de los cursos que ha tomado en el pasado, los cursos que está tomando actualmente y los cursos que aún necesita completar para obtener su certificado o título en educación infantil. El acceso a su plan de estudios puede variar ligeramente según la escuela. Por lo general, puede tener acceso a su plan de estudios yendo al sitio web de su escuela y buscando plan de estudios. Siga las instrucciones de su escuela sobre cómo obtener acceso a su plan. Algunas escuelas pueden referirse al plan de grado con un nombre diferente, como auditoría de grado o trabajos de grado. Si no puede averiguar cómo tener acceso a su plan de estudios a través del sitio web de su escuela, comuníquese con el asesor académico de su colegio o universidad para obtener ayuda. Un asesor académico es un tipo de consejero que trabaja con los estudiantes y son los responsables de ayudar a garantizar que los estudiantes cumplan con todos los requisitos para completar su programa. El equipo de SESD no puede tener acceso a los registros de su escuela, por lo que debe comunicarse con un asesor académico específico de su universidad. Su plan de estudios debe ser reciente, específico para la educación infantil y mostrar las clases que ya ha tomado, así como las clases programadas para el futuro. Si toma capturas de pantalla, fotos con su teléfono o escanea su plan de estudios, asegúrese de incluir todas las páginas de su plan de estudios. Además, al cargar varias imágenes o páginas de su plan de estudios, asegúrese de que cada carga vaya a un campo de carga único. Recuerde, un plan de grado no es un documento de Word con lo que planea hacer, ni es horario de clases. Un plan de grado es una evaluación completa proporcionada por su escuela que muestra su trabajo académico anterior y actual y qué requisitos de grado aún necesita completar.